Otro policía municipal de Juchitán de Zaragoza fue ejecutado en esa población. El agente policial gozaba de su franquicia cuando sujetos armados y en motocicleta le dispararon con armas de fuego. El crimen ocurre a tan solo unas horas de que el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, anunciara la puesta en marcha de un operativo policial en el Istmo de Tehuantepec, donde este año han ocurrido alrededor de 130 ejecuciones. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.